Y desde aquella luna, encontrar una paloma que me dio la libertad. Ay, no quiero saber si Pareda no fue mentira. Ay, no quiero saber nada, nada de la vida. Ay, no quiero saber nada, nada de la vida. Son tus ojos los que hablan, y es tu boca la que miente. No, no digas que no me quieres, son tus ojos los que hablan, y es tu boca la que miente. Ay, no quiero saber nada, nada de la vida. Ay, no quiero saber nada, nada de la vida. Ay, no quiero saber nada, nada de la vida. Ay, no quiero saber nada, nada de la vida. Ay, no quiero saber nada. Ay, no quiero saber nada, nada de la vida. Ay, no quiero saber nada. Ay, no quiero saber nada. Ay, no, no. Ay, no, no. Ay, no quiero saber nada. ¡Gracias por ver el video!